Los border collies son perros de tamaño mediano. Los machos crecen hasta 55 centímetros y pesan unos 30 kilogramos, las hembras suelen ser más pequeñas y ligeras. El border collie parece una versión más ligera del pastor australiano, pero en lugar de la cola corta, botail, característica de los australianos, el border collie tiene una cola esponjosa que llega hasta el corbejón, tiene una cabeza de collie característica y el cuerpo del perro es ligeramente más largo que su altura. Las orejas se levantan, pero las puntas cuelgan hacia abajo, lo que le da al border collie un aspecto alegre y juguetón. Algunos border collies tienen un pelaje grueso, de unos 8 centímetros de largo, mientras que otros tienen un pelaje liso, de unos 3 centímetros de largo.Esta raza tiene una gran variedad de colores, incluyendo blanco y negro, rojo y blanco, negro y gris, todo negro y tricolor. Los collies ásperos suelen tener crines y colas tupidas. Historia del border collie. Los habitantes del borderland, tanto del lado inglés como del lado escocés, eran considerados gente dura, curtida por las frías y eternas escaramuzas en la frontera. Tradicionalmente, se dedicaban a la cría de ovejas, vendiendo lana en todo el país. Está claro que sólo un perro especial podría convertirse en su fiel mascota. Incluso antes del reconocimiento oficial de la raza, muchas granjas en esta área tenían perros completamente únicos, que fueron los ancestros del border collie moderno. La peculiaridad de los perros de esta zona era que debían tener muchas cualidades. La tierra áspera no brindaba demasiadas oportunidades para la subsistencia, por lo que el animal tenía que obtener el máximo beneficio. Pastoreaban las ovejas y cuidaban la casa cuando era imposible pastar, y ayudaban a llevar los rebaños al mercado. Además, no deben tener miedo al frío. También tenían que ser leales e inteligentes para no dejar a una persona en problemas, porque tanto los ladrones como los lobos podían invadir las ovejas. Los perros se mantenían sólo en la perrera del Lair, un terrateniente en Escocia, generalmente vivían aquí cerrados, rara vez recibían invitados y los animales que habían venido al pueblo no eran aceptados para no alimentar una boca extra. Es por eso que los perros no experimentaron una infusión de sangre desde el exterior, sólo si el cachorro fue presentado por un vecino como muestra de buena voluntad. Y así sucedió que esta raza especial se formó en la frontera. En 1860, el border collier se mostró en la segunda exposición celebrada en Inglaterra. Un poco más tarde, la propia reina Victoria vio a este perro y se enamoró de esta raza. Para complacer los gustos de la reina y demostrar que estos perros no son tan simples, en 1876 el escritor Lloyd Price trajo cien ovejas galesas salvajes al Alexandra Palace para demostrar con qué facilidad el border collier podía manejarlas. La sorpresa del público no tenía límite y esta actuación marcó el inicio de la competición de pastoreo. Una sensación absoluta en el mundo de la cría de perros fue border collier de Old Demp, 1893 a 1901. Comenzó a pastorear ovejas a la edad de seis semanas. Tenía su propio estilo distintivo de pastoreo, que después de algunas generaciones se convirtió en el estándar de la raza. Hoy en día, todos los border colliers de pura raza son descendientes de Old Demp. Esto es lo que le dieron sus contemporáneos. No puedes olvidarlo, no cometió errores. No necesitaba que le enseñaran a pastar, él mismo lo sentía todo. Vale la pena decir que el estándar border collier no se aceptó durante mucho tiempo y, por lo tanto, no se los destacó como una raza separada. Pero esto sucedió no tanto por el esnovismo de los adiestradores de perros, sino por los propios dueños de perros. Querían que se reconocieran las cualidades de trabajo de los perros en primer lugar y no la apariencia. Como resultado, en la mayoría de las asociaciones, los border collier compiten en dos categorías separadas, perro pastor y perro de exhibición. Ganar en la primera categoría se considera más prestigioso. Apariencia. El border collier es un perro agraciado, bien proporcionado, robusto y fuerte. La cabeza es moderadamente ancha en el cráneo, sin occipucio prominente, y el hocico se estrecha hacia la nariz. La nariz es de color negro, se permite pigmento marrón y azul en perros de colores más claros, las fosas nasales están abiertas. Los pómulos son planos. La longitud de la frente y el hocico son iguales, lo cual es un sello distintivo de la raza. La lana puede ser de dos tipos. De longitud media y corta. En cualquier caso, una capa interna densa está bien desarrollada, lo que protege bien del mal tiempo. El color puede variar, pero el blanco no debe predominar. La cola es de longitud moderada, de inserción baja, la punta de la cola está ligeramente levantada. Las patas son ovaladas, los dedos de los pies están moderadamente arqueados. El movimiento es libre y fácil. Casi, sin levantar las patas del suelo, el border collie parece estar escabulléndose, mientras desarrolla a una gran velocidad. El pelaje es de dos tipos. Con pelo alargado y corto. En ambos casos, la capa externa es gruesa, de dureza media, la capa interna es suave y densa. Esta estructura del pelaje protege bien al perro de cualquier mal tiempo. En perros de pelo semilargo están indicados melena, pantalón y cola de zorro. La lana suelta poco y casi no huele. El pelaje debe ser corto en la parte delantera de la cabeza, en las orejas, en las patas delanteras y en el metatarso. Se permite cualquier color sin restricción, pero no debe predominar el blanco. Cráneo de longitud moderada. La transición de la frente al hocico es distinta. El hocico es fuerte, moderadamente ancho. La nariz es de color negro, marrón o gris oscuro, dependiendo del color de la línea del cabello. Los ojos son muy separados, de forma ovalada, de tamaño mediano, de color marrón. Una excepción son los casos con el gen Merle, cuando uno o ambos ojos pueden ser parcial o completamente azules. La expresión de los ojos es tranquila, aguda, atenta. Las orejas son de tamaño mediano, bastante separadas, erectas o semierectas. El cuello es largo, fuerte, musculoso, ligeramente arqueado, ensanchándose hacia los hombros. Extremidades con huesos fuertes, colocados paralelos. Los homóplatos están inclinados, los codos están presionados contra el cuerpo. Los muslos son largos, los ángulos de los corbejones están bien definidos. Las patas son ovaladas. Los dedos se recogen en una bola, arqueados. El cuerpo es atléticamente desarrollado, más largo que la altura a la cruz. El lomo es profundo y musculoso, la ingle no está levantada. Las costillas son redondeadas, el pecho es profundo y bastante ancho. La cola en longitud alcanza la articulación del corbejón o más abajo, de inserción baja, en forma de sable, cubierta de pelo espeso. En un estado de calma, cuelga, doblándose ligeramente al final. En estado excitado, se eleva un poco, pero no por encima de la línea de la espalda. Temperamento. El carácter es rápido, enérgico, el perro es receptivo y comprensivo, perspicaz. Los perros de esta raza son muy inteligentes, pero requieren un estrés físico y mental constante. En ausencia de las cargas necesarias, son propensos a la autodestrucción, morderse las patas, comerse el pelo de la cola y dañar la propiedad, estropear cosas, masticar juguetes, rasgar papel tapiz y linoleo. No es una raza apta para personas sin experiencia en adiestramiento canino, familias con niños, personas que llevan un estilo de vida sedentario. No son un perro de compañía, requieren mucha atención, aprendizaje constante de nuevas habilidades, no son aptos para aviario o mantenimiento de la calle. Trabajo y deporte con border collier. El propósito original de border collier de pastorear ovejas requería la selección de perros con una capacidad intelectual excepcional, pensamiento analítico, resistencia física y anatomía funcional. Hasta el día de hoy, siguen siendo ayudantes indispensables de los pastores de todo el mundo, especialmente en aquellas áreas donde los pastos se encuentran en terrenos montañosos y difíciles, lo que hace imposible el uso de motocicletas y otros vehículos para controlar el rebaño. La selección centenaria de estos perros por sus cualidades de trabajo ha permitido que los representantes de la raza border collier también muestren resultados excepcionales en muchos deportes, el border collier es la raza más popular y exitosa en agilidad, obediencia, frisbee, flibay, estilo libre y más. Cuidado y mantenimiento. El hábitat ideal para un border collier es una casa de campo o granja donde nada restrinja la actividad del animal. También se lleva a cabo el mantenimiento de representantes de esta raza en apartamentos, pero sólo con la condición de caminar bien. Si esto no es posible, debe elegir una mascota menos activa. Con border collier necesitas caminar mucho. Además, su vida es un paseo continuo, pero debe pasar la noche en el interior. Mucha actividad es la clave para la salud de su mascota. Pasear con ejercicios físicos repercutirá positivamente en el estado general del perro. Los criadores experimentados recomiendan alimentar al border collier 2-3 veces al día con comida para perros mediana de calidad, pero por la mañana se puede reemplazar con avena, sin aditivos, con leche. Es recomendable peinar diariamente a tu mascota con un cepillo fino, esto evitará la aparición de enredos. Si su perro muda mucho, límpielo con un paño húmedo para eliminar los pelos sueltos. Debe revisar sus oídos regularmente y limpiarlos del exceso de azufre. Alimentación. El menú diario de border collier debe incluir carne, preferiblemente no de cerdo, y vísceras. La carne se sirve cruda. Si es un producto congelado, se debe verter con agua hirviendo. Se permite incluir en la dieta del animal pescado de mar congelado, al que se le han quitado previamente las espinas. Además, es útil mezclar aceite de pescado, algas marinas y aceite vegetal en el alimento, que sirven como fuente de aminoácidos esenciales y oligoelementos. Capacitación. La socialización temprana es especialmente importante para el border collier, ya que implica una exposición positiva a una amplia gama de personas y situaciones desde que son cachorros hasta los siete meses de edad. El entrenamiento de obediencia que comienza temprano y continúa a lo largo de la vida de border collier lo mantendrá feliz y le brindará la estimulación mental que necesita. Los border colliers son muy inteligentes, fáciles de entrenar y son superestrellas en actividades caninas como el pastoreo, la obediencia y la agilidad. Debido a su tendencia a rear animales y personas, les va mejor con niños mayores que se portan bien. Aman a sus familias, pero pueden ser algo reservados con los extraños. Salud. El border collier es generalmente una raza muy resistente y saludable, pero un criador responsable debe examinar a los reproductores para detectar problemas potenciales como displasia de cadera, atrofia renal progresiva, sordera, epilepsia, anomalías oculares y lipofuscinosis ceroide neuronal. Los oídos deben revisarse regularmente para detectar signos de infección y los dientes deben limpiarse regularmente. ¿Cuánto cuesta el border collier? Un animal de una perrera decente costará mil dólares estadounidenses, siendo más caro un border collier color chocolate. El costo de los bebés de padres titulados puede alcanzar los mil quinientos dólares estadounidenses. Los perros de raza pura con defectos menores cuestan cuatrocientos dólares estadounidenses. Los mestizos sin documentos, que están cerrados a exposiciones y concursos, a menudo se regalan de forma gratuita o por una tarifa nominal. ¿Por qué no?